Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Digimon War Next Order. Estamos aquí en la isla Bifurcación. Donde no sé exactamente a quien tengo que hablar. A ver. Debería ir a la isla Jardín, ¿no? No. Es por aquí. Anda, mira quién es este. Es imposible, no puede ser, esto es horrible, no me hables ahora mismo, ¿vale? Pues na. Si no quiere que le hable, ¿qué quieres que haga? Isla Jardín. ¿Cuántas islas hay aquí? Oh. Vamos por aquí. Hablar con este. ¿Has traído el engranaje de Aguru? Muchísimas gracias, bien. Comenzando reparaciones, abriendo escotilla de mantenimiento, cambiando engranaje, reparaciones de engranaje, de cintura tres completadas. Al fin puedo volver a andar, muchísimas gracias. Una nueva energía la usaré para llegar hasta Floatia, allí podré ayudarte. Bien, ¿no? Ahora, ¿qué llevo a hacer? Porque, claro, no me gusta nada esto. Vamos a hablar con esta. Malo. ¡Himari! No te dije que no te acercaras. Rika, ¿qué es esa cosa que te sale de...? Espero que no me digas que... ¿Eh? Que suena tan... Rika, ¿estás bien? Pasa algo, estoy bien como siempre. Rika. ¿Quién me llama? Himari. Espera, ¿quién es? Himari. Soy yo tu compañera, Himari. Mi compañera, mi compañera. No sería tan... No, no sería tan... ¡Rika! ¡Rika! ¿Qué hacemos? ¡Hada! ¿Qué hacemos? Parece que su forma se está alterando, ¿verdad? Es culpa mía por haberla rechazado. Por favor, ayuda a Rika. Si no la ayudamos, se va a transformar en un Machin Dramon. ¡Ah! Mi cabeza está... Ya está. ¡No! ¡No! No sé si es... Una buena opción pelear contra... Uy, 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 uy. ¿Pero cómo voy a pelear contra esta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Doble golpe mortal! ¡Uf! ¡Ahora! ¡Ataquenla! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Ataquenla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Derrotada! ¡Perfecto! ¡Hemos hecho un buen combate! En el límite de las fuerzas, como se convierte Machi en Dramon, estamos perdidos. Ya lo digo. ¡Rika! ¡Himari! ¡Lo siento, lo siento mucho, Rika! ¡Es todo culpa mía! ¡Quería volver a casa! ¡Estaba preocupada por mis hermanas! ¡Me enfadé y lo pagué contigo! ¡Himari! ¡Himari! ¡Me has salvado! ¿Verdad? ¡Tú usaste en mí alguna clase de programa, no es así! ¡Eso es, Ada! Hiciste algo justo antes de que Rika atacase, ¿no? ¡Por eso Rika no se transformó! Ada habla sobre el prototipo de antivirus. Un prototipo de programa antivirus no sabía que teníamos algo así. Pero has dicho que solo puede retrasar el inicio, ¿verdad? No lo pita completamente. Lo que significa que Rika podría empezar a cambiar otra vez, en cualquier momento. ¡Himari, te doy miedo! ¿De qué estás hablando? Yo no puedo tener miedo de ti. Eres mi compañera y me preocupo por ti. Te prometo que si empiezas a cambiar otra vez, seré yo quien te detenga. Tú ahora descansa y no te preocupes por eso. ¡Himari! ¿Y tienen que mostrar la evolución de esta pava? El nombre es Rika. Atención, ¿eh? Se lo han currado. ¡Bravo! ¿Has Dillo evolucionado? Sí, eso creo. Me siento llena de poder. Con tanta fuerza a partir de ahora seré yo quien te proteja a ti. Alguien se siente muy valiente, pero gracias. Sé que puedo confiar en ti, Rika. Oh, es el portátil de Taomón. Menos mal, vamos Rika. Volvamos a la ciudad para curarte. Me parece un buen plan. Muchas gracias por todo. Ada, te estoy tan agradecida que quiero estar cerca de ti el resto de mi vida. What the fuck? ¿Has vuelto a dar? Tengo buenas noticias. Agurumona regresa a Floatia. Ha ido al constructor. Sabe muchísimo sobre materiales metálicos. Agurumona regresa a Floatia. Ha ido al laboratorio. Al parecer quiere hacer un laboratorio de objetos. La prosperidad de la ciudad ahora es de 73. Este sitio es genial. Bueno. A ver, ¿qué dices tú? Sí. El vínculo entre Himal y Rika se ha fortalecido. Supongo que lo que no te mata te hace más fuerte. Muy bien, ¿no? Me importa una mierda lo que digas. Y a ver tú, cuéntame. Deberíamos ir al barneario óseo. Pero antes os voy a mostrar un poquito. Os voy a hacer una guía de seguimiento por esta ciudad. Aquí tenemos estos Digimons. Tenemos a este. Que le trajimos el otro día. Vamos a ver qué hay por aquí. Constructor. Mira. El agurumón este. Hola. Me ha reclutado el constructor. Recupero metal y madera. Trabajaré lo mejor que pueda. Hasta la próxima. Estoy buscando de materialidad a la orden. Quiero que me traigas madera. Entiendo. Lo haré lo mejor que pueda. Gracias. Y espero que lo traigas bien. Tú. Hola. ¿Está todo listo para reconstruir instalaciones? ¿O quieres comprobar tus materiales? Lo que tú quieras. Y como podemos comprobar. Pues no podemos hacer nada. Ah, sí. Laboratorio. Hombre. Pues no está ya mal. Mejorar esto. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos una ahí en mejora. Y ahora vamos a mostraros. Voy a mostrar. Mi distrito agrícola. Cómo ha crecido, eh. Estoy lleno de plantas. Sobre todo las plantas esas que están ahí. Ahí abajo. Es como... What the fuck? Aquí tenemos... Vamos a labrar un poquito el campo. Ya tienen ganas de comer. Mira, aquí tenemos... Nuestras plantas. Vamos a darle de comer a este tonto. A ver. Un trozo de carne. Venga. Ya está. A ver, tú. ¡Tú! ¡Eh! Nada. No quiere. Tú. Vamos a labrar el campo. Hace mucho tiempo que no tienen ganas de ir a cagar. Están cansados. Bien. Perfecto. A ver dónde está el laboratorio. ¡Uh! Tenemos un laboratorio ahí. Vamos a descansar un poquito. Que habéis hecho un gran trabajo. Habéis peleado y habéis hecho... Bueno, tampoco se está complicado vencer a la tipa esa, pero... Vamos a ver el laboratorio. Que tengo curiosidad. Laboratorio planta 1. ¿Qué es esto? Estoy investigando objetos. Puede que resulten útiles. ¿Quieres ayudarme? Puedo combinar objetos para crear otros nuevos. ¿Qué quieres? ¿Quieres probar? Hacer disco doble. Hacer disco doble grande. Hacer super disco doble. ¡Uh! Este, este. Un super disco. Genial. Ahora necesito 10 discos regeneradores. No tienes, lo siento. ¡Joder! ¿Y medicina? ¿Qué? Necesitaría con 5 tiritas y 3 discos de recuperación. No tiene. ¡Joder! 3 discos de recuperación medianos y 3 discos... ¡Uh! No tengo nada. Bueno, a ver. Como no tengo nada, pues no vamos a hacer nada. A ver. El laboratorio este mola. Pero es muy caro, como siempre. Aquí es que la gente es así. Son unos capitalistas de mierda todos. A ver tú. Cuéntame tu vida. Bueno, 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 bueno. ¿Y si digo vender? Es una mierda, no me da nada. Quiero que siga subiendo. Ete Moner, es un estafador. ¿Y qué podíamos hacer? Porque nuestros Digimon, pues, tampoco es que estén... A ver, vamos a ver cuánto le quedan de vida. A ver. Bueno. Voy a transferir un poquito de vida de Rosemón a Shuchan. Para que pueda durar un poquito más, ¿eh? Que aquí tenemos a este que no lo hace. A ver. Quiero transferir de Rosemón a Shuchan. Ya está. Y le hemos dado seis horas a Shuchan. Y le hemos quitado seis horas a Rosemón. Así por lo menos durará un pelín más. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues, lo que vamos a hacer es ir a... Al balneario óseo. Lugar muy bonito para todos los públicos. Y nos vamos a ver allí. En cuanto... Duerman un poquito estos desgraciados. Y nada. Nos vemos en el balneario... Mierda. Óseo. Un saludo. Adiós. Todo lo que ha subido de... Bueno. Bueno, gente. Ya hemos llegado al balneario óseo. Aquí estamos en la puerta de los dos Digimon que queremos reclutar. Wizarmon. Y Miotismon. Y como... Como le dé a este por tocarlo, la vamos a cagar. Eh, eh. Nada. Ostras. ¡Ay, voy, 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 voy. Quita, 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 quita. Ya está. A ver. Oh, parece que has hablado con Garurumon. Me pregunto por qué todavía no tengo noticias suyas. Da igual. Supongo que es hora de volver a la ciudad. Viaja ciudad. Ese Taumon también ha vuelto, ¿verdad? Me pregunto qué será más útil. Si sus artes taoístas o mi hechicería. Dejaré que lo decidas tú. Jejejeje. Wizarmon, has regresado a la ciudad. Tú, dame material. Tenemos un problema. Además hay ese tío ahí que está tocando las narices. Y que no me gusta nada. No, no vengas aquí. No. 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 No me sigas. Ya está. Casa de piedra de rosa. Hemos llegado. ¡Ostras! Sí, hombre, lo que faltaba ya. Vamos a esquivar aquí a gente. ¡Ostras, cómo corren! Que vienen todos a por mí. ¡Ay, ay, 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 ay. Ya está. Perfecto. Ya hemos llegado donde está mi Otisimón. Esquivando a toda la gente como he podido. Y vamos a hablar con este. A ver. ¡Jo, jo, jo! Veo que has recuperado a mí mi lobre ya. De ese cretino de Turiermón. Bueno, Turiermón. Sí, esta es Qué elegancia, qué artesanía Es exquisita, pues yo no la veo Me has ayudado, cumpliré con mi palabra E invertiré en tus asuntos ¿Qué no hace falta dices? Entonces eso no es un buen negocio, ¿verdad que no? Vamos, estaré reuniendo a los Digimon Estás reuniendo a los Digimon en Floatia ¿No es así? Mi presencia en la ciudad sería más valiosa para ti Que una mera inversión Quizás los negocios no son lo tuyo Lo cierto es que mi objetivo original era comprar obras de arte Quizás este sea un buen momento Para cumplir ese sueño Hora de iniciar mi negocio, yo cubriré los costes, claro Bueno, pues ya tenemos a Miotismon, a Wizzarmon Y nada Nos vemos en el próximo Episodio De Digimon War Next Order Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya gustado Y nada Compartan Dejen un like Comentario Y nos vemos en el próximo episodio Hasta otra La próxima Este es el próximo episodio